¡Géminis, Aries! ¡Ay, mis ángeles! Pues fíjense que esta combinación a mí en lo personal me encanta. A estos dos un buen café o un buen vinito y son capaces de hablar toda la noche, mis ángeles. Los dos son súper divertidos, uno se ríe de los chistes del otro, a los dos les encanta la libertad. Y fíjense que Aries es cierto que es guerrerazo, tiene su carácter y todo, pero son muy divertidos los arianos por la buena y cuando están con amigos les encanta reírse, no sé, las conversaciones amenas, son buenísimos para eso. Y ahí donde los ven son bastante sociales también los arianos. Aquí Aries si se detiene un poquito a pensar en Géminis, y digo un poquito porque los carneros, no olvidemos que diario están inmersos en sus cosas, siempre tienen cosas que hacer y bueno, no se me enojen mis carneros queridos. Pero de cuando en cuando tal vez se olviden de no ser tan egoístas cuando ven a un Géminis y dicen, ¡Ay Dios! ¡Qué fantasía! ¡Qué cosa más bella! ¿Por qué? Porque los gemelos son chispeantes. Chispeantes para los que se están preguntando, ¿qué quiere decir la abuela con esto? ¿Alguna vez han visto las caricaturas cuando de repente le salen chispitas a una persona que le gusta a otra? Eso es chispeante, lanzan chispitas de colores porque son adorables. Y bueno mis ángeles, quiten esas caras, ¿a quién vamos a engañar? Yo sé que de los que me están escuchando en este momento, hay muchos que piensan que Géminis es mentiroso, infiel, jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero caramba, si lo dicen es porque ya estuvieron enamorados o enamoradas de una cosita bella de estas. Y no me van a negar que la gente de Géminis es brillante, son ingeniosos, son chistosos, son muy sociales ellos. Sí, sí, ya sé que son cambiantes, pero aquí estamos hablando de lo bonito, ¿no? Estamos viéndoles lo feo. Pero a lo que vamos mis ángeles, la compatibilidad entre Géminis y Aries es muy pero muy buena, que digo buena, es requete buena. Estos dos angelitos sin dudas tienen muchísimas posibilidades. Aries es fuego, Géminis es Aries. Y el aire le da vida al fuego, mis ángeles. Con Géminis, nuestro malhumorado carnero, ese que siempre está de guerrerazo, aquí sí se convierten en seres adorables. Digamos que Géminis complementa maravillosamente a Aries y Aries complementa también maravillosamente a Géminis. Y no es raro ver a nuestro poderoso líder, todo trajeado y serio, tan profesionales ellos, que son los carneros, pues de la noche a la mañana, convertirse en un adorable y juguetón carnerito, volviendo a ser niño, corriendo de un lugar a otro con su Géminis, viendo ahora qué travesura van a ser. Y sí, mis ángeles, esto va de la noche a la mañana, porque cuando se topan con Géminis, no quiero platicarles, porque no hay que olvidar que nuestros Géminis son unos de los eternos niños del Zodíaco. Así que es prácticamente imposible que un carnero se aburra con un Géminis o que Géminis se aburra con Aries, porque como les digo, los dos se complementan maravillosamente. Y cuando digo maravillosamente, es en todos los sentidos, mis ángeles, como amigos, como compañeros de trabajo, como amantes, como pareja, se entienden de maravilla. Y no solamente es que se entiendan, los dos se divierten, los dos se admiran mutuamente, los dos sacan lo mejor que hay en el otro. Y esto, pues es maravilloso, mis ángeles, porque los arianos y los Géminis batallan mucho para encontrar pareja. Pero cuando se encuentran estos dos, es fuego puro, mis ángeles, pero no fuego del malo, es ese fuego que es como para hacer una carnita asada, sabrosa. Los dos se encantan, desbordan amor, desbordan pasión cuando están juntos, pero eso sí, la diversión, porque ante todo se divierten este par que no saben, mis ángeles. Estos son la parejita que va a un café o a un bar y de repente los vemos que se están riendo todo el tiempo. Y no sabemos si se están riendo con nosotros o de nosotros, porque entre ellos, mis ángeles, se divierten con cualquier cosa. De verdad se adoran este parecito cuando se encuentran. Pero, ay, ya saben que yo siempre tengo un pero, no me pongan cara, yo siempre tengo peros. Además, les debo de decir lo bueno y lo malo, no nada más todo bonito. Sí, ya dije hace ratito que aquí nada más hablo de lo bonito que tiene Géminis y no de los errores, igual de lo que viene a ser Aries. Pero bueno, aquí estamos hablando de parejas, mis ángeles, y es mi obligación advertirles. Aquí fíjense que en esta maravillosa relación, aunque se lleven súper bien, aunque se entiendan, aunque se amen, aunque se protegen, pues, ¿qué creen? Bueno, pueden comenzar los problemas cuando uno de los dos busque una estabilidad. Ya saben, esa plática seria de, oye, mi amor, ya tenemos, pues, bastante tiempo juntos y yo creo que ya es el momento de dar un segundo paso a la relación para ya intentar hacer las cosas más en serio. En ese momento, mis ángeles, reina el silencio y ya sea el Ariano o el Géminis, dependiendo cuál sea el que le están proponiendo, se queda serio, se nos congela y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque esta parejita, cuando no hay las obligaciones, olvídense, mis ángeles, pueden funcionar maravillosamente porque no hay presiones. Pero no hay que olvidar que ni a Géminis ni a los arianos les gustan las órdenes, ni les gustan las responsabilidades, ni les gustan que les impongan nada. Las responsabilidades las acepta un ariano y un Géminis, sí, como no, si son de trabajo. Pero ya cuando son a nivel personal, a lo mejor las mujeres que todavía estamos con aquello de que nos tenemos que dedicar a la familia y demás, chance y porque traen el chip que se les ha puesto desde niñas, chance y sí sean un poquito, pues, más flexibles en este asunto y sí piensen un poquito más en las responsabilidades serias. Pero los hombres, no, mis ángeles, los hombres son como los perfumes, ya les dije. Llegan intensamente a la relación y conforme se va llenando de monotonía y de, pues, cosas repetitivas, como pasa en todas las parejas, pues, ahí va bajando la intensidad, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que resulta que se convirtieron en amigos de sus parejas, o sea, en los mejores amigos, y fuera de casa van a buscar compañía. ¿Por qué? Porque entre Aries y Géminis lo que hay es muchísima diversión, hay muchísimo entretenimiento, los dos se maravillan cuando están juntos y como amigos, mis ángeles, uf, maravilloso, pueden ser amigos toda la vida. Pero ya cuando estamos hablando de un compromiso, ya cuando hablamos de una pareja estable con hijos y demás, aquí sí yo creo que la compatibilidad es más bien un poquito baja. ¡Ay, quiten esas caras! Sí, ya sé que tú tienes 20 años con tu pareja Aries y se la llevan muy bien. Ajá, ahora analiza bien tu relación, ¿será que ya te convertiste en la amistad eterna de tu Géminis? O tú, Géminis, que me estás oyendo con tu pareja, que te la llevas maravillosamente y tienen 40 años casados, 20 hijos y 50 nietos, ¿cómo me atrevo yo a decir esto? ¿Ya analizaste tu relación? ¿Será que nunca te peleas con ella por los compromisos, por qué te imponen? ¿Cuántas veces has tenido la necesidad de irte de casa, pero no te has ido de casa porque en el fondo la quieres, pero la quieres como pareja o será que la prefieres como amiga? Ahora, hago la aclaración, aquí sí entran los ascendentes. Si tenemos un signo ascendente que se lleva como pareja con un Géminis, pues por supuesto que eso va a funcionar no 20 ni 30 años, va a funcionar toda la vida. Pero si no, si somos por ejemplo un Aries-Aries o somos un Aries que no se lleva muy bien con Géminis, pues se va a dar muy poco la relación. Aquí hago la aclaración porque luego me dejan en los comentarios de que no, abuela, ¿qué le pasa, abuela? Pero si yo tengo 50 años con mi pareja, pues sí es que tienen que ver algunas cosas. O bien lo que les he comentado en otros signos. Una cosa es la personalidad con la que nacemos, que es la del Zodiaco, la que nos da la astrología, que te dicen, ay, mira, cuando tú naciste estaban alineados los planetas de tal manera y tu personalidad es tal. Esa es nuestra esencia, es como nacimos, como somos. Y otra cosa muy diferente en lo que nos convertimos una vez que ya estamos por aquí en este mundo, que crecemos con familias ingratas que nos hacen la vida miserable, que nos cortan la seguridad, o que de repente nos enseñan a odiar más que amar. O sea, ese tipo de cosas es importante tomarlas en cuenta. Ay, qué regañona soy, ¿verdad, mis angelitos? Ay, no, me la paso regañando. Pero es que es bueno ser enfática en estas cosas para evitar que después me digan, abuela, es que yo no soy así. No, porque no es para ti. Estamos hablando de un Aries Aries y un Géminis Géminis. Bueno, seguimos. Como ya lo decía, este parecito de Géminis Aries o de Aries Géminis van a ser el alma de las fiestas, mis ángeles. Y en el grupo de amigos van a ser los que van a matar de risa con sus tonterías a todo el grupo de amigos, porque ellos siempre tienen cosas divertidas para decir o para hacer. Pero tan pronto como Aries quiera comenzar a dominar a Géminis y a decirle cómo se deben de hacer las cosas, porque él sabe lo que les conviene a los dos, tan pronto como Aries quiera comenzar a administrar el dinero de Géminis, Géminis simplemente le va a decir, ¿sabes qué? Ay, pues yo te amo y nos llevamos muy bien, pero fíjate que yo hago lo que se me pega la gana y pues serás el maravilloso Aries, estarás todo guapo, todo maravilloso. Serás la fantasía más grande que he tenido y que voy a tener a lo largo de mi vida. Pero no, yo manejo solito mi vida y sigo únicamente mis reglas. Te amo, te quiero, no te olvidaré. Y allá va nuestro Géminis, volátil como un perfume, desaparecerá en el ambiente, mis ángeles. Dejando a nuestro Aries muy triste, por supuesto. Pero no se preocupen, eso lo cura el tiempo. Siempre es medicinal el tiempo. Ahora bien, como socios puede funcionar muy, pero muy, pero muy bien, mis ángeles. Aquí, como ya lo dije, Aries admira lo ingenioso y lo maravilloso que es Géminis. Le encanta porque Géminis siempre tiene soluciones. Géminis es sumamente inteligente. A Géminis le encantan los juegos y eso a los Aries los vuelve locos. Ni hablar de las conversaciones. Porque déjenme decirles que con Géminis sí que se pueden tener conversaciones muy inteligentes. Demasiado, yo diría, porque aún los que no están muy letrados ni estudiados, siempre tienen temas interesantes. ¿Por qué? Porque esa cabecita la tienen bien amueblada y les funciona súper bien. Lo que no entienden lo investigan. Pero ellos siempre son capaces de salir adelante con cualquier tema que les sacamos. Claro, siempre y cuando les interese la conversación con la otra persona o la persona les parezca interesante. Porque si no, pues Géminis mejor cuenta un chiste, se dedica a reír, a socializar, pero no íntima. Y yo no estoy diciendo que no sea posible una relación a largo plazo. Como ya lo expliqué, hay que ver los ascendentes y sobre todo, la personalidad que tenga la persona en la actualidad, que esa no la da la astrología, ni ningún mago, ni ningún adivino. Esa la hacemos día con día, porque como siempre lo digo en este canal, somos conglomerados de lo que vivimos. Nosotros somos el resultado de todas las vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Así es de que no es de la astrología de lo que nos podemos confiar. La astrología nos dice quiénes éramos cuando nosotros llegamos a este mundo. Nos habla de nuestra esencia, pero no de lo que somos en la actualidad. Ciertamente, mucho de esa esencia sigue en nosotros. Y por eso hay muchas personas que cuando me escuchan dicen, tienes razón, abuela, mejor imposible, yo soy así, sí, es nuestra esencia. Pero también hay gente a la que ha golpeado muchísimo la vida, que de repente me escucha y dice, no, abuela, yo soy muy inseguro, yo soy antisocial. No, abuela, yo jamás me atrevería a hacer nada de eso. Pues sí, porque lamentablemente la misma vida te ha enseñado a tener miedos, te ha enseñado a retraerte en algunas ocasiones, pero de que ahí está en ti todo eso, ahí está. Yo para mí, yo soy más bien de llevar una astrología, más bien para reflexión, para recordar quiénes éramos y de alguna manera tratar de sacar lo mejor de nosotros. De ninguna manera veo la astrología como adivinación. Y esto quiero dejarlo bien claro para que tomen de mis videos lo que les sirva, mis ángeles, lo atesoren y lo que no les sirva o no se lleve muy bien con ustedes, pues lo desechamos y no pasa nada. Pero bueno, mis ángelitos. La relación, como les digo, sí se puede dar a Aries, le fascina ese sabor a encanto y fantasía que le ofrece su Géminis. Pero Aries tendría que aprender que al viento no se le puede atrapar porque se le escapa entre los deditos. Aries, si quiere una relación con un Géminis, tiene que aprender a no presionar demasiado, a no dar órdenes, a no ser tan egoísta. Es decir, a que no sea que todo gire en torno a él. Oye, ¿por qué compraste este queso? A mí no me gusta. Pues a ti no te gusta, Aries. Pero a Géminis sí le gusta. Oye, ¿por qué estás gastando tanto? Pues porque es el dinero de Géminis y Géminis sabrá cómo lo administra siempre y cuando no sea parte del pago de las facturas. Aquí Aries necesita entender, si quiere llevar una relación con un Géminis, que Géminis ya tiene un papá y tiene una mamá. Y que si está con Aries es porque quiere una pareja. Y la pareja, pues no tiene que educar a Géminis. Si logra Aries corregir esto y no intenta decirle a Géminis a dónde ir, con quién salir, con quién no. Y sobre todo entender que la relación es de dos y que no es Aries el que va a llevar la batuta en todo. Entonces sí creo que podría funcionar muy bien esta pareja, pero necesita no solamente darse libertad los dos, sino que también darse el espacio suficiente y la confianza. Porque Géminis, mis ángeles, como ya lo dije, son chispiantes. Le encantan a todo el mundo, son agradables. Muchas veces incluso la manera que tienen de ser hace que piense la otra persona con la que están hablando, que están coqueteando. Pero no, así son los tres hermanitos de Aire. Tanto Acuario como Libra y Géminis. Son amables, son curiositos, chistosos. Les encanta llevarse bien con todo el mundo, pero no necesariamente están tratando de ligar con otra persona. Y esto muchas veces puede llegar a despertar los celos de Aries que no son fáciles, porque Aries cuando ama se convierte en un ser celoso y muy posesivo porque es de él. Él ama y no quiere que nadie le vaya a quitar a su pareja. Y los celos, digamos que no los tolera muy bien Géminis. Entonces, si nuestro Ariano cuida el no querer convertirse en el papá o la mamá de Géminis, y nuestro Géminis cuida el no despertar los celos de Aries, pues claro que esta relación puede funcionar bastante bien si los dos se dan el espacio y los dos permiten que cada uno conserve sus amistades y sobre todo que la relación sea basada en la confianza. Y bueno, hasta aquí me quedo con esta relación de Aries Géminis. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si les gustó el video, regálenle un like a la abuela. Antes no se los pedía porque no sabía que YouTube, si no hay muchos likes y demás. Esconden los videos o no los ponen mucho ahí a la vista. Yo les hago los videos con mucho cariño, así de que ustedes apoyen a la abuela regalándome su like. Y si no les gustó, me voy a enojar con ustedes, pero lo voy a entender. Me dejan un dislike, mis ángeles. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Y bueno, compártanlo con sus amiguitos este video. Si tienen amigos Aries y son de Géminis o son Aries y tienen amigos Géminis, mándenles el video. Y mejor todavía, ¿eh? Si tenían una pareja Géminis o Aries y la relación se acabó, mándenles el video para que vean cuál fue el error que cometieron, porque de llevarse se llevaban. Pero bueno, mis ángeles, ya me alargué demasiado con este video, y eso que se supone que no me iba a tardar con los videos. Pero bueno, a cuidarse mucho. Muchas gracias por escucharme. Ya saben y no se olviden que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.